Bienvenidos a su programa una pausa en el camino un espacio diseñado para el estudio diario de la biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra este trimestre elección de lujo invitado de lujo pero vamos a comenzar con una oración padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu presencia porque estás invitando a toda esta audiencia para estudiar más y más acerca de tu palabra guíanos también a nosotros aquí en nuestra responsabilidad porque en el nombre de Jesús te lo pedimos amén pastor razia ayer quedaron conceptos bien importante y el día primero también pero el día de hoy todavía más nos quedamos con el sabor ese de la libertad que Dios nos da si el concepto de libre albedrío es muy importante en sí mismo pero se aplica especialmente al tema de la misión porque es que surge la desobediencia de Adán y Eva porque hay rebelión en el cielo de modo que estamos aquí hablando de la libertad humana cuando Dios nos crea a su imagen cuando nos dice que hay ciertos límites a la conducta está hablando de que nosotros podemos tomar decisiones libres y esto es muy importante porque hay algunos cristianos que no creen que somos capaces realmente de elegir nuestra conducta de tomar decisiones piensan que nuestras acciones están predeterminadas por Dios y si vamos al campo del evolucionismo darwiniano también ocurre lo mismo de modo que somos robots de modo que el concepto de si somos o no libres según la biblia me parece a mí esencial yo entiendo que es un punto importante pero todavía podría usted profundizar un poquito más no no capto todavía completo esa importancia bien si no somos agentes libres verdaderamente no podemos elegir a obedecer o desobedecer a Dios somos robots somos autómatas vale decir no somos responsables de nuestra conducta de modo que el pecado no existe nadie tiene culpa de nada si es que estamos ya reprogramados de antemano o sea yendo un poquito más a fondo doctor poni si no somos libres no podemos amar el amor no se puede obligar el amor surge de un corazón de una conducta de una conciencia libre y Dios quiere que le amemos y le obedezcamos por amor no por obligación disculpe no es mi intención presionarlo pero eso todavía lo siento como un concepto suyo pero la biblia lo lo apoya en este sentido claro claro vamos por ejemplo a Deuteronomio 30 15 y 19 unas palabras de Moisés hablando en nombre de Dios hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte entre el bien y el mal hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte y luego remache elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes podríamos citar otros pasajes en el antiguo testamento pero vamos al nuevo Jesús invita a sus discípulos y da libertad invita a los pescadores invita a Mateo que está a la mesa de cobrar impuestos y un pasaje que puede ayudarnos a confirmar este concepto dice Jesús Mateo 16 24 si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme concepto de libertad es esencial no no tenía nada del nuevo testamento pero había guardado algo en relación al antiguo en relación a salmo 51 5 este referente a que somos descendientes a dan y eva el salmista dice yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre de modo que tenemos una propensión hacia el mal y una inclinación a desobedecer a dios es cierto a partir de la desobediencia y la rebelión de adán y eva y de su expulsión algo ha afectado el modo de ser humano de modo que estoy de acuerdo con usted que tenemos una inclinación una propensión natural hacia el pecado y por eso la biblia más de una vez repite de que dios tiene misericordia y paciencia con nosotros sabe que somos barro de modo que somos un un ser afectado que tiende naturalmente al pecado por eso en en romanos pablo tiene esta expresión tan linda allí donde abundó el pecado sobre abundó la gracia de dios de modo que la biblia dios reconoce esto además cuando sometemos nuestra voluntad a dios voluntariamente dios nos capacita y nos fortalece para hacer su voluntad nos agrada hacerlo dice aquí pablo en filipenses 2 13 dios es quien produce en ustedes en usted y en mí tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad nosotros empezamos esta semana hablando de misión y de repente como que dimos un rodeo hablando acerca del bien y el mal usted podría volver por favor al punto inicial y cómo podemos hacer el balance o la mezcla bien estamos conectando la misión con el tema del gran conflicto que se inicia en el cielo que llega a la tierra por la desobediencia de eva y adán de modo que estas son una serie de decisiones libres que son las que ponen en marcha por parte de la trinidad el con toda libertad llevar adelante el plan de rescate el plan de salvación que es necesario porque somos agentes libres si adán y eva no hubieran libres no hubieran sido libres no habrían podido desobedecer y si nosotros usted y yo no fuéramos libres el plan de salvación no tendría sentido estarían rescatando a robots pero dios quiere que lo amen seres humanos libres capaces de elegir yo en este momento igual que la audiencia que nos está siguiendo podríamos recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora dios inicia la misión por otro lado lo inicia motivado por un amor de rescate correcto este lo dirige a los seres humanos y entiendo de que él quisiera que nosotros hagamos lo mismo con nuestros congéneres es decir es como decíamos en una lección anterior es una especie de cascada de misión dios la inicia porque ve que sus criaturas inteligentes se revelan primero en el cielo y luego aquí nuestros antepasados adán y eva de modo que eso lo lleva a iniciar la misión jesús viene los ángeles intervienen y nosotros estamos involucrados en llevar adelante esta misión pasando la antorcha como las personas que le trajeron el mensaje de salvación a usted y a mí y en ese momento como decía nos pasan antorcha y nos dice ahora te toca a ti en tu círculo de influencia hablando a seres libres con cierta inclinación hacia el mal también hablarles de jesús mostrarles su salvación invitarlos a que la acepten y vivan por la eternidad con él qué aplicación adicional podría usted encontrar para hoy nosotros siglo 21 hermano y hermana que estás ahí presente y para mí también que nos diría tú estás como nosotros en este mundo con un propósito y es representar a dios como realmente es involucrarte en la misión de rescate y transmitir este mensaje de salvación en el círculo de tu influencia allí tú eres un embajador eres un agente transmisor de este dios de amor está claro que eso súper claro bien y entonces lo que estamos diciendo es que ustedes también amigos televidentes forman parte de esta misión de rescate que honor que privilegio que emoción ser parte de un plan que dios mismo inició oremos por favor señor estamos emocionados porque tú nos alcanzaste en este plan de rescate y nos invitas como agentes libres a ser parte de esta misión en la que tú estás siempre con nosotros asegurándonos de que va a triunfar por jesús lo agradecemos y pedimos amén amén